Tranquilo, ya no hay mas video de la higuera, ya no hay mas video de la higuera, tranquilo. Mira, voy a poner percha en los pájaros y voy a explicar como lo estoy poniendo yo, que creo que hago una tecla de una forma sencilla, rápida, voy a ponerlo, ahora lo explicaré. Mira, quiero también que vea otra cosa, voy a explicar también un poquito, porque me lo habéis pedido alguno, como tuneé la jaula, ¿vale? La jaula, que mucha gente la está viendo, me está preguntando, mira, las jaulas son realmente, son las jaulas de Dybal, ¿vale? La de 50 por 50, lo que pasa que, bueno, yo estaba entre estas o las de chapa, ya sabéis que hay una paladera de Dybal de 1,20, ¿no? Pero claro, eran muy asmatostes, se quedan pegados, va todo atornillado, ahí se mete mucho el piojillo, entonces yo a mí particularmente me echaba para atrás, entonces ¿qué hice? Digo, voy a hacer un híbrido, voy a comprar estas, pero las tuneo yo como si fueran de chapa, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos unos trozos de chapa, como siempre, nuestra amiga la brida, que no falla. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo mañana cojo, quito la brida y pongo la jaula normal, atrás igual. Esto que hay que hacer, mirad, esto tenéis que controlar un poquito, para cortar detrás, ¿veis? Para cortar bien detrás, para que entre el palo, para que podáis cambiarlo, quitarlo y ponerlo, como es lógico, ¿vale? Esto lo hizo un tío de estilo un poco compadre, yo recomiendo que lo hagáis con una, con una fresa, esta redonda totalmente, ¿no? Entonces hagáis el agujero totalmente redondo y os queda más curioso. Luego busquéis unos taponcitos, como hice yo, tapáis el agujero y quedan unos voladeros de chapa muy curiosos. Aquí están los pájaros, pero más adelante. Ya os digo también que el tema del voladero hace un acierto, ¿eh? El voladero te quita de trabajo lo más grande, ¿eh? En el mismo estás con 50 o 60 pájaros en jaulas individuales, Y bueno, en jaulas de 2 metros, o las voladeras que tengáis de jaula, pero muy pendientes de, lógicamente, del tema de, de la rejilla, para que no se machen las colas... O sea, que es un coñazo, ¿eh? Bueno, quiero decir que la voladera se la palaces, ¿eh? La voladera también se estropea, pero bastante menos, y lo arreglamos bastante más rápido. Bueno, hay que tener cuidado siempre que entramos. Aquí hemos puesto una cortina, como podéis apreciar, una cortina, para que no, por si sale alguno, algún loco, poder friarlo. Vamos a entrar para adentro, para hacer una fallendería de un fornero, ¿eh? Vamos para adentro con un pirón, malditos roedores... Bueno, ya estamos dentro, ya está aquí el palo de este. Ahora lo ponemos. Bueno, mirad, ya hemos puesto algunos, ya tenemos, podéis ver. Voy a poner dos. De todo modo, ya os digo que no lo hacen ni caso. Como yo ya había anticipado, pues bueno, no me he equivocado mucho. No lo hacen ni puñetero caso. Pero vamos a ir con el tiempo para más casos. De todo modo, también yo esto lo estoy haciendo porque... Pues con vista a que el año que viene espero sacar más, ¿no? Entonces quiero hacer una voladera donde haya pues una infraestructura para meter aquí 100 o 100 piquipajos, ¿vale? Que haya bastantes donde... Y de todo modo, como si hay pocos, bueno, pues con todo más... Más... Más perchas tenga y más sitio donde ponerse, mejor, ¿no? A la larga, mucho mejor. Bueno, ¿cómo lo hemos puesto esto? Muy sencillo. Bueno, la jaula, no sé si lo queda claro. Que ha sido demasiado rápido. Pero que ya os digo. Cortáis chapa. Un momentillo, perdón. Cortamos chapa. Y luego otra cosa muy importante. Es que me busqué chapa. Mira. El taco, ¿eh? Ahora explicaré un poquito. A ver, esperadme. Es que con esto, como siempre, con las dos manos. De todo modo, lo soltaremos y explicaremos bien tranquilamente. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tío. A ver. Vamos a ponerlo otra vez. A ver. A ver. Pequeño. Mareo. He arreglado. He arreglado. He arreglado. Bueno. Ya está todo. Fija aquí. ¿Cómo lo hemos hecho? Os explico rápidamente. Mirad. Hemos cogido los palos redondos. Porque miré el cuadrado y el cuadrado se quedaba pillado un poco peor. ¿Vale? Sencillamente, en el palo redondo. Y esta idea, creo que os va a gustar, ¿eh? A mí me ha gustado bastante. Con una brida. Como siempre las bridas son aquí las colacas siempre, como digo yo. Una bridita y lo vamos pillando. ¿Lo ves? Entonces, quitamos lo que es el pegote más grande. Siempre que quede en un lado. O delante. ¿Cómo va a ir alguno? Para que no lo estorbe el lobo cuando vaya a la pared. Una vez que tenemos ya esto, le damos la misma distancia. Y nada. Y lo colocamos. Simplemente lo vamos a colocar con dos tacos. De bridas. De bridas. Así de sencillo. Un taco a una altura. Y el taco a otra altura. Y se queda fijo. ¿Qué pasa con esto? Pues nada. Es tan sencillo que el día que viene. Cuando haya que hacer la habitación creativa de nuevo. Pues nada. Quitamos la brida. Pop, pop, pop. Guardamos. Todas las guanderillas. Como digo yo. Y andando. Ya lo que viene. Para simplemente ponerla. Poner la brida de nuevo. Y al tanto. Eh. Voy a poner. Tres más. ¿Vale? No quiero tampoco poner. Podría pues esto. Me imaginaron que quitar. Lo que es la. La escalera. Desde arriba. Me imaginaron que entrarían aquí. ¿No? Entrarían. Muchísimo. Pero yo creo que el pájaro. Como siempre lo he dicho. El pájaro tiende a. Con la. Con la. Con lo diría. Con las perchas. Tiende a buscar mucho más el suelo. ¿Vale? Pero bastante más el suelo. Yo estoy seguro. Que si quitaran la escalera. Y. Obligaban los pájaros. A las perchas. Estaban los pájaros. En el suelo tirados. Pero. Bastante tiempo. Y no sé hasta que punto. Se pondrían las perchas. Se ponen las perchas. Pero yo digo. Que están mal en el suelo. Yo estoy seguro. Con las perchas. Y siempre veo. Pájaros por el suelo. Siempre. Y aquí. Con la escalera. Ver pájaros en el suelo. Es que es muy difícil. ¿Verdad? Es que no los ve. Es que no los ve. Además. Yo he dicho de forma también. Que el pájaros incluso. No vas a comer. Pues tienes también su palo allí. ¿No? Que puse a los dos palos más. Aquí he puesto siete palos. Al final. En la arriba. ¿Dónde? Claro. Los pájaros. No van al suelo. Lo que no van. El agua. La tiene en alto. La comida. Lo que es la verdura. Y esto. En alto. Las bañeras. En alto. Los comederos. En alto. Entonces claro. Los pájaros en vida. Prácticamente arriba. En la otra voladera. Fíjate. En la otra voladera. Los veía yo más en el suelo. De vez en cuando. Los veía picando. En el suelo. Comiendo en el suelo. Y aquí nada. Aquí es muy difícil verlo. En el suelo. ¿Vale? Tenemos que estar pelumbras siempre. Pues nada. Simplemente vamos a poner. Vaya arriba. Aquí va. Pues no sé cómo he hecho ya las cuentas. Entonces. Aquí va otra más. Aquí van tres entonces. Aquí van tres. Aquí van tres. Aquí van tres. Amigos. Aquí van tres. Aquí van tres. Aquí van tres. Yo he creído que he hecho unas que dos. Para esta parte. Pero yo creo que no. He hecho tres. En este tramo. En este tramo. Y uno más. Aquí. Que esta parte me gusta poco. Pero bueno. Porque le entra mucha luz. Y da el sol. Y la verdad es que da un poco el sol. Porque tengo que evitarlo. Y no me gusta mucho la idea esa. Pero bueno. Hay que ponerlo. Vamos a poner. Tres más. Y va a quedar sin luz. Bueno. Pues ya sabéis. Tan sencillo como. Tacos. Medimos como es lógico. Altura. Otra cosa que he hecho. Que creo que es importante. Mirad. He intentado buscar la más altura posible en el techo. ¿Por qué? Porque el pájaro siempre tiende a irse al sitio más alto. ¿Vale? Y así. Así. De esta forma. Al menos utilizamos las últimas perchas. Vemos que los pájaros las utilizan. ¿De acuerdo? Ya iremos viendo a ver si realmente utilizan las perchas o no las utilizan. Pero ya os digo yo. Que le va a costar este trabajillo. Yo no sé si es que no lo ve incómodo tirarse a ellas y subirse o. Pero vamos. Que en el otro lado voladero. Había. Un paro arriba de las cortinas. Y estaban metidos por las cortinas. Por arriba. Por todo el sitio. Al final el paro tiende a buscar siempre. Las esquinas. Y los huecos. ¿Vale? Bueno. Vamos a poner un par de perchas más. Y seguimos grabando. Muy sencillo. Bueno. Vamos a poner uno. Vamos a poner un botón. Pero ya sabéis que es muy fácil. Mira. Esto lo dejamos a los laterales. No lo equivoquemos. Que a veces lo ponemos así. Y se queda el ruido hacia arriba. ¿Vale? Esa es una cosa muy rudimentaria. Pero. Nos suele pasar. Venga. Vamos a ponerle el taco. Estos tacos son de lujo. Los taquitos de estos ahí. Arreando. Se queda el botón. Al momento. Ahí ya. Ya vamos a poner el palo. Vamos a poner una. No quiero marearlo. Voy a poner una primero. Vais. Colocado. Y ahora. Simplemente. Yo voy a poner solamente una. Pero se balancea más. ¿Vale? O sea. Lógicamente. Hay que pillar otra mamajo. Y bloquearlo. Y ya se queda totalmente. Esto bloqueado. ¿Ok? Te voy a poner a esta altura. Aquí va el siguiente. Lógicamente. Fíjense que eran muy bonitas las perchas. Pero. Sirven o no sirven. Y voy a buscarlas también. Con los cremas. Para que fuera ha ido. Más blanca. Para que haya resaltado. Más rojo mosaico. Pero. La he visto por internet. Pero he llegado. A bichearlas más. Pero bueno. Voy a poner esta. Y si le da el punto. Lo compré la otra. ¿Vale? Es que soy muy perfeccionista. Muy pijo. El tema de los bonsais. Por ejemplo. Francamente. Lo siento mucho. Por que lo tengo que decir. Porque si no reviento. No lo entiendo. No lo entiendo. Los dislikes. No lo entiendo. ¿Verdad? No se como a la gente. No le va a gustar eso. Un trozo de naturaleza. En tu casa. Pero bueno. Para gustos colores. Cada uno que opine. Lo que quiera. Vamos. Falta yo solamente deciros. Que yo les voy a opinar. Pero. Son altamente. Yo. De mi punto de vista. No lo entiendo. Yo una cosa. Yo empecé con los bonsais. Simplemente. Porque me gustaban muchísimo. Las plantas. Me encantaban las plantas. Y un día. Compré un bonsai. Creo que fue un. Un almendino. Puedo recordar. Que fue el primer. Luego fue un manzano. Y me di cuenta. Que los bonsais. Aquí era la reina de las plantas. Para mi punto de vista. Era un. Un hobby chupísimo. Y muy bonito. ¿Vale? Pero bueno. Ya os digo. Para gustos colores. Eso es como esto. No os gusta. No os gusta. Ya está. No tiene más vuelta de hoja. Lo que sí quiero deciros. Es que hay mucha gente. Que cree que los bonsais. Hombre. Hay que trabajarlo. Y. Lógicamente. Algo sufrirán. No hay que ser tampoco tan cínico. Pero. También deciros. Que no les falta. Ni leche de hormiga. ¿No? Tienen todas sus vitaminas. En las cosas que los pájaros. Están muy bien cuidados. De hecho yo. Tuve un. Una higuera. Que. La he cogido de un sitio. Y luego. Que era una casa vieja. Y a las dos semanas. Por ahí fui. Y habían arrancado a casa. Y habían arrancado todos los árboles. O sea. Que en parte le salvé. Bueno. En parte no. Le salvé la vida. A esa higuera. Si no hubiera. Hubiera muerto al final. Esa higuera. Bueno. Compañeros. Vamos para el próximo. Que va aquí en medio. Olé. No. Si bonito. Este es la barrera. Ahora hay que ser práctico. Venga. Vamos así. Disponetado. Voy a hacer una panorámica de todo. ¿Vale? Bueno. Por fin he quitado. Sitio tiene ¿no? Los pájaros. Creo yo ¿no? Y otra cosa que hay que hacer también. Antes que se me olvide. Mirad. El tema que os he explicado. Antes del tema de las jaulas. Ya que. Ya que. Bebiéndolo. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. ¿Verdad? Lo que voy a hacer. Es grande ¿Verdad? Es grande ¿Verdad? Así que buscarle un machito intenso. Bueno. Y va a sacar unos pájaros de película. Bueno. Eh. Mirad. El tema de las jaulas. Eh. Cuando busquéis las chapas. Os recomiendo que tengáis cuidado. Y que miréis bien. El tema de. Del. Del. De las chapas. ¿Vale? Como metéis una chapa muy gruesa. Va a ir a meterle demasiado peso. A la jaula. Y mucho peso a la jaula. Luego al final es un coñazo. Uy. Casi se sube una percha. Hay uno. Casi se sube la percha. Ese tío. Mira. Está oliendo. Quiere. 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 Deja saberlo para un poco tranquilo. A veces hay mucho voladero. Mucha historia. Luego estamos trárdidos aquí. Dios no es el coñazo. Oño. Una percha. La que está más de la ventana. Que es herible. Bueno. Pues mira. Ya se ha subido uno. Bien. Y otro. Coño. De puta madre. Fíjate. Como he dicho. Lo que he dicho. Fíjate. Las que están por encima de la. De la cadera. Las dos que se han subido. Las que están por encima de la cadera. el carro es más alto de donde está, ahí se pone al ver que bajan la escalera más, a mí me supone un coñazo digo, porque si la bajan un poquito más, obligo, ya casi lo obligo a que se suban las perchas a la mitad por eso no quiero poner hasta abajo perchas, eso hay que dar a perder el tiempo perder el tiempo, el espacio y el dinero, todo bueno, lo que os comentaba, el tema de la jaula la chapa finita para quitarle peso al tema, y otra cosa que es muy importante mirad, el palito de este poco está bien, veis lo rojo que está, lo que os dije del color bueno, pues ya sabemos al menos una cosa, que coben y se limpian aquí bueno, pues eso ya me va a ahorrar a mí, pero es que están limpiando mucho más los palos ¿vale? porque se está quedando casi mucho más aquí entonces ya me viene bien que se limpian aquí y se vayan para otro sitio con menos mierda del pisco de todos modos, casi vamos a empezar a quitar ya mismo esto, ¿eh? subimos el tono en esto porque estoy haciendo pasta para lo nuevo una vez que termine, que ya quita un tono a cuatro, se va a acabar entonces esto haría que a los dos o tres días, lo que es la pasta y nada, es la mórbida que también se va a comer muy bien y cargamos la mórbida con un poquito más de color y andando y ahora el problema es el siguiente bueno, corto, que fíjate, que vamos a 16 minutos yo me he puesto mucho subir el vídeo venga, compañero bueno, corto, que vamos a hacer